Como se puede observar, Mancha Blanca ya se prepara para la gran festividad lanzaroteña. Las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de los Dolores. Ayer visitaron los trabajos de mejora la Presidenta del Cabildo, el Alcalde de Tinajo y el Consejero de Obras para dejar todo preparado para la celebración de esta festividad que tendrá su día fuerte el próximo sábado 10 de septiembre con la celebración de la multitudinaria romería. Con la colaboración del Cabildo de Lanzarote hemos podido resolver una demanda importante que se ha venido haciendo por parte del Ayuntamiento en los últimos años. Agradezco todo el esfuerzo que están haciendo para intentar sacar esto porque los temas burocráticos son muy complicados. Gracias de corazón, gracias amigo Alfredo porque siempre está ahí pendiente de lo que va a falta. Y de verdad, muchas gracias. Y la ley vigente lo agradecerá en el día tuyo que es el día de los Dolores. Pero antes de los Dolores llegaran los remedios que mañana, día 2 de septiembre, dará el pistoletazo de salida con la lectura del pregón por parte de la Coral Agrupación Local de Yaisa. Tanto el alcalde como el concejal de festejos nos ofrecen más detalles del programa de actividades. Un programa que es transversal, que incluye cultura, deporte, turismo, grupos de música para jóvenes, mayores, no tan mayores y al final tener esa vuelta a la normalidad en cuanto a las fiestas populares. Y desde luego Yaisa siempre ha sido de las nombradas, de las destacadas y queremos recuperar de nuevo esa opción. Y yo creo que al final entre romerías, conciertos, tradición, grupos folclóricos, yo creo que también le damos una cobertura a todo, a nuestras tradiciones, a los grupos nuevos, a todos los públicos van a estar representados en estas fiestas. Y esperemos que del día 2 al día 8 sean unos actos completos, que sean muy participativos, que transcurra todo con total normalidad y sin incidencia. Y que al final los vecinos del municipio de Yaisa y de Lanzarote lo pasen muy bien. Bueno, el aspecto más importante es el pregón por la coral, por la agrupación vocal de Yaisa, también la romería, también tenemos el encuentro de folclore de Rubicón, que también hace su festival. Y luego los grandes conciertos, tenemos a Marta Sánchez el día 7 de septiembre y a Pastora Soler el día 8 de septiembre. Lo dicho, todo preparado para la recta final de las grandes fiestas de verano en Lanzarote, que ya sin duda han recuperado el aspecto de las festividades anteriores a la pandemia del COVID.